Por primera vez en Iquique se encuentra disponible para todo el público una oferta de vinos de alta gama de más de 20 viñas de nuestro país, los que visitan nuestra ciudad para dar a conocer algunos de los vinos de Chile más reconocidos y premiados en el extranjero. Hoy día tú sabes que Viña Patagonia es la viña más exclusiva chilena, la única que está al mismo nivel de los vinos franceses, y la idea es aprovechar esta instancia de mostrar toda nuestra colección completa, desde vinos que valen 6.000, 8.000 pesos, hasta vinos que valen 220.000 pesos, vinos que están al mejor nivel mundial. También están disponibles vinos de Viña Gracia, Agustinos, Portavet, Yayay y Pérez Cruz, entre otros, algunos de los cuales difícilmente se pueden adquirir en Chile. Nosotros nos interesa mucho transmitir la cultura del vino, la cultura del vino es elegir, disfrutar, pero además beber con moderación, normalmente acompañado con una comida que sea adecuada, por eso hablan mucho ahora de los somerieres y el maridaje, buscar cada vino con pinza para que acompañe perfecto un plato que sea adecuado. Una exposición que según los encargados está siendo un éxito en ventas y que se mantendrá en la Plaza Prat hasta el fin de semana, para luego trasladarse al Mall Sofri, donde permanecerá por una semana antes de seguir su camino a las regiones vecinas.